Tenemos, lo primero, ¿cómo te llamas? Angelina Angelina, ¿y tenemos cuántos años? Para 11 Vamos a cumplir 11, muy bien ¿Es la primera vez que juegas este torneo, este circuito? Sí Una novata, ¿te está gustando? ¿Te lo estás pasando bien? Sí, me lo estoy pasando muy bien, tengo muchos amigos Me gusta, otra pregunta ¿Cómo estamos jugando al tenis? ¿Se nos da bien? ¿Cómo te estás sintiendo en la pista? Pues, cuando voy perdiendo me siento más nerviosa, intento jugar más más seguro Pero cuando el rival es menos fuerte que yo intento atacar más para ganar más bola O sea, que es ahí cuando te sientes mejor cuando eres más agresiva y cuando metes la línea en la bola Perdón, la bola en la línea Exacto ¿Con quién has venido? Con mi hermano, mi padre, mis amigos del club Estáis aquí todos, los amigos, la familia te lo estoy pasando en bomba, un fin de semana fuera de casa Me has dicho que vinieras de León, ¿verdad? Sí Te lo estás pasando fantásticamente bien Perfecto, pues muchísima suerte Gracias Ya por todas